Gracias por continuar con nosotros. Fue aplazada la discusión de la reforma política en la Cámara de Representantes por artículos incluidos que no estaban contemplados desde la Comisión Primera. Por unos minutos la reforma política estuvo en cuidados intensivos en la plenaria de la Cámara. La inclusión del voto obligatorio y la reducción de edad para llegar a la Cámara que habían sido eliminados en la Comisión Primera de la Corporación fueron incluidos de nuevo en la ponencia. Error que fue notorio. La afán del Gobierno Nacional con la reforma política hizo que trajeran nuevamente artículos que ya se habían eliminado en el debate de la Comisión Primera y eso es una defraudación también a la plenaria. Por un momento la iniciativa no tenía salvación por lo que algunos consideraron error. Por vicios de trámite y no podemos aceptar que una cosa sea lo que publicaron en la Gaceta y otra cosa muy diferente lo que vamos a debatir acá. Sin embargo, todo quedó arreglado al presentar una enmienda al texto. La reforma política está más viva que nunca, no hay errores de ningún tipo. Construimos una ponencia y un proyecto de acto legislativo con el Gobierno Nacional. Y todo quedó según el congresista como... Es una jugadita de la oposición, exactamente eso. Es una jugadita de la oposición que no quiere que los jóvenes lleguen al Senado a los 25 años, que no quieren que las mujeres lleguen al Congreso. De inmediato rechazaron este argumento. No, aquí no hay jugaditas, aquí las jugaditas son al contrario. Aquí lo que ha hecho los partidos independientes y los partidos de oposición es presentar propuestas a cada uno de los artículos. Y lo que ha habido es una planadora que no acepta ni una sola propuesta. La discusión quedó para el próximo lunes.